Hola, me llamo Nelly Cano de La Tablaza, la ganadora de la Estrella Floreste. Los invito para que vuelvan a escribirse, así como yo me escribí, puede ganar otra. Las invito para que decoren sus parques, sus casas, sus balcones, para que la Estrella Florezca con mucho jardín. Los invito para que se escriban del 18 de agosto al 1 de septiembre. Y si no, para más información, en las redes sociales de la Alcaldía de La Estrella. Anímesen, anótese, para que se escriban y ganen así como yo gané. Claro que ya me la gasté.